...cara esa rumba. Y esta es otra historia como para no creer. Después de solo una semana de funcionar en el sector de Quinta Paredes, un local de comida rápida de la cadena Subway fue asaltado por tres hombres, lo que generó, por supuesto, preocupación entre los comerciantes de la zona. Ballestas, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Jonathan, imagínese, tan solo ocho días en el lugar y ya lo asaltaron. Tres hombres ingresaron armados, uno de ellos con tapabocas, amenazaron no solo a los propietarios, sino a la gente que se encontraba en el lugar. Todo quedó en video. Desesperados se encuentran los comerciantes de este sector del barrio Quinta Paredes, pues según ellos, la delincuencia en esta zona ya es insoportable y algunos hasta han optado por irse. Mucho ladronismo por aquí, pasan robando y roban todos los restaurantes por aquí. Y el último hecho delincuencial sucedió en este restaurante que lleva pocos días en el punto. Una cámara de seguridad captó el momento en que tres delincuentes, portando armas de fuego, los amenazan despojándolos de sus pertenencias a trabajadores y clientes y en menos de dos minutos logran salir del lugar con el botín. Es muy desmotivante, es muy desmotivante porque desafortunadamente acá en Colombia ser bandido paga, ser malo paga, unos tipos que sin ningún esfuerzo en un minuto y medio se ganan más o menos cinco millones de pesos que fue lo que nos robaron entre todos. Para las víctimas, según lo narraron, la respuesta que dio la policía después de inspeccionar el lugar no fue para nada alentadora. Esto es básicamente burocracia, es un proceso que toca hacer, pero las cárceles están llenas, no hay cupo. Si los cogiéramos, durarían ocho días, máximo un mes, y tienen que soltarlos. City Noticias buscó por todos los medios posibles una respuesta por parte de las autoridades, no para nosotros, para los comerciantes, pero no fue posible. Según el último informe de Bogotá Como Vamos, los delitos en contra del patrimonio se concentran en mayor número en cuatro localidades, en Gativá, Usaquén, Suba y Kennedy.